hola chicas qué tal cómo estáis espero que súper súper bien bueno mirar voy a hacer una especie de mascarilla bueno un truco para las manos para que os queden unas manos ideales estupendas y tengáis cuidado de vuestras manos diariamente vale haciendo una cosa haciendo otra pero tengáis cuidado diario de las manos sabéis que en mi canal tengo muchísimas mascarillas trucos para manos etcétera etcétera y hoy os traigo un nuevo truco vale bueno lo primero vamos a usar mi idea vale primero bueno aquí tengo esta esta crema que es con colágeno hidrolizado centella asiática aloe vera bueno es para cuidado facial cuello y escote con ingredientes que favorecen la hidratación protección y regeneración de la piel vale pero esta crema la vamos a usar se llama yo no hago propaganda digo lo que me va bien se llama secpon yo creo que la venden en todos los supermercados pero si no la encontráis es una crema de colágeno vale si no la encontráis da igual cualquier otra crema de colágeno vale pues la vamos a abrir lo único que no me gusta es de esta crema es el olor que hace pero bueno ahora os lo diré porque a ver bueno vamos a coger primero la idea nos vamos a dar un toque en las manos con la nibea si necesito más me pondré más pero de momento me pongo la nibea manos y muñecas también bueno el colágeno que hace el colágeno lo que hace es que engrosa la piel vale y que les pasa la piel de nuestra mano que con los años se va poniendo muy fina se va adelgazando y ya no tiene ese grosor que tenía como cuando éramos jóvenes entonces bueno primero nos ponemos bien haciendo masaje siempre los dedos muy importante estirarlos hacia arriba y este dedo lo tengo tortido no sé de qué pero lo tengo mal masaje en las manos vamos vamos relajando al mismo tiempo las muñecas este masaje en la muñeca es antiestresante 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 luego así vale y ahora vamos a coger la crema esta cispón y nos vamos a poner un poco en la mano ahora como tenemos la nibea puesta va a costar más de que se los absorba el pero mediante masaje se va a ir absorbiendo no no huele tan mal no huele bastante bien de hecho pues no sé cómo no sé hacía tiempo ahora que no me la ponía y no sé por qué la recordaba que no olía muy bien bueno volvemos a hacer el masaje los dedos los dedos muñeca hacia los lados ya lo esto esto los yo le llamo nudillos pero no se llama así que se arruga muchísimo también le damos masaje ahí vale a estas articulaciones de los dedos que se arrugan muchísimo bueno chicas aprovecho para decir que compartáis estos vídeos en las redes sociales que le puede ayudar a mucha gente siempre digo a la gente joven también a la gente mayor sobre todo si les enviáis estos vídeos por vuestras redes sociales porque les van a ayudar muchísimo todo el mundo en realidad sabéis que tengo vídeos en mi canal de todo tipo de cosas de moda de cocina de belleza de todo de todo podéis bucear en mi canal mirar todos mis vídeos y yo creo que hay muchos de ellos que os pueden ser muy interesantes bueno chicas ahora ya estaría vale más o menos eh mirar lo ideal si esto lo hacéis por la noche lo ideal sería siempre mirar tengo estos guantes yo aquí esperar que voy a cerrar la crema tengo estos guantes de algodón blancos que están hechos polvo los tengo que lavar ya porque de tanto ponerme cremas y mascarillas en las manos pues se quedan mal no lo ideal es lo que os decía ahora es poneros estos guantes de algodón y estaros todo el tiempo que podáis y lo ideal y lo ideal siempre os lo digo sería ir a dormir con este guante puesto eh y la crema para que te vaya absorbiendo 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 ¿vale? y si no pues bueno si estáis viendo la tele o lo que sea os los ponéis con la crema de abajo ¿vale? ya veréis que bien os va esto esto os va ideal son cuidados chicas de las manos mmm que a veces me preguntáis ¿cuántas veces a la semana lo hago? no, 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 no es que esto lo tienes que hacer mmm siempre cada día tienes que darle un cuidado a la mano mmm hombre yo no digo una cosa que sea muy pero siempre cada día hacer algo en la mano darle un cuidado ¿vale? para tenerlas bien bueno yo ahora me los quito porque simplemente os lo estoy enseñando y bueno chicas darle al like si os ha gustado compartir este vídeo en las redes sociales y nada chicas hacedme comentarios que es lo que os ponéis que cuidado le dais a vuestras manos diariamente o no le dais cuidado me interesa mucho saber eso ¿vale chicas? bueno chicas pues nada os mando un beso muy fuerte suscribiros al canal sabéis que es gratis y podréis ir viendo todos los vídeos que voy subiendo de absolutamente todo ¿vale? bueno chicas un beso y chao 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 hasta el próximo vídeo chao